La Basílica de la Virgen de los Desamparados volvió a acoger la vigilia de oración dirigida a los jóvenes de la diócesis, la segunda de este curso. Un encuentro organizado por la Delegación de Infancia y Juventud del Arzobispado que estuvo presidido por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ros. Jóvenes procedentes de diferentes parroquias y localidades de la diócesis participaron con sus rezos en la vigilia y con la adoración en silencio ante el Santísimo. En el encuentro también se informó a los jóvenes sobre las actividades organizadas desde el Arzobispado, entre ellas la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago de Compostela, que tendrá lugar entre los meses de julio y agosto. Los jóvenes interesados pueden participar cada semana en el Encuentro Jóvenes que Dejan Huella, una cita para la oración y el acompañamiento espiritual que se celebra todos los jueves a partir de las siete y media en la Iglesia de San Lorenzo. Este curso han sido programadas como camino de formación y preparación para la peregrinación a Santiago. Las próximas vigilias de oración en la Basílica de la Virgen tendrán lugar durante los meses de marzo y junio.